Dime, ¿te recuerdas? Recuerdos míos de esa noche Cuando yo te tuve aquí Solo pa' mí Recuerdos cuando te escapabas Y tu novio a ti te llamaba Y tú me lo mamabas Y te lo tuve que repetir Solo pa' mí Yo te comí Bebita chiquita bonita Ella siempre me llamaba Porque la dejaban con las ganas Y yo siempre la hice que llegara Como cinco veces a la semana Tú supiste que tenía navio Pero me pisaba con el labio A mí me decía que a mí me quería Pero ya no quise más de ti Y ahí fue cuando yo tomé la salida Y también me fui Ya no quise más de ti Recuerdos míos de esa noche Recuerdos míos de esa noche Cuando yo te tuve aquí Solo pa' mí Recuerdos cuando te escapabas Y tu novio a ti te llamaba Y tú me lo mamabas Y te lo tuve que repetir Solo pa' mí Yo te comí Bebita chiquita bonita Si solo lo supiera Dándole, vacía, musica, donde tú me veras Siempre tu manera Siempre te escondías Porque tú no eres mi beba Y cuando tú te fuiste Me mandaste en una foto Para que no te olvide Ella no se decide Quiero más de mí Pero así no fue, baby Recuerdos míos de esa noche Cuando yo te tuve aquí Solo pa' mí Recuerdos míos de esa noche Y tú me lo mamabas Y te lo tuve que repetir Solo pa' mí Solo pa' mí Yo te comí Bebita chiquita bonita Y tú me la tuve que barbecue Y tú me la tuve que habitat Y tú me mi edu Y tú me la tuve que Ben a mí Me la tuve que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.